Hoy es uno de esos días en los que no aparecería por las redes sociales porque no tengo maquillaje más que pestañina, mi bloqueador solar, no tengo aretes, tengo este pelo, o sea, así como me levanté, les estoy hablando Por lo cual no se me ocurriría hacer fotos, no me voy a poner a hacer un video de YouTube de esta forma Y muchas veces a través de sus comentarios puedo ver cómo ustedes piensan que en serio mi vida a veces es perfecta porque me preguntan cómo hago para viajar tanto, cómo hago para siempre estar tan bonita Cómo hago para que mi vida esté tan armoniosa, cómo hago para crecer de esa forma, etcétera, etcétera Y es algo que me halaga, pero a veces yo digo, concha, o sea, si estas personas supieran como lo difícil que es, si estas personas me vieran así todos los días recién levantada En mis peores momentos, cuando me vienen a esos ataques de acné, cuando me vienen, o sea, esos momentos tristes, cuando extraño a mi familia, todo eso Tal vez las personas mirarían todo de una forma diferente Y por eso hago este canal, porque a veces no estoy muy de acuerdo que a través de las redes sociales nada más mostremos nuestros mejores momentos Porque muchas personas a través de esa pantallita, cuando están revisando la vida de los demás y ven tanta perfección Y tal vez esa persona está pasando por un momento difícil, no se está sintiendo muy bien con ella misma Y ve como esta vida perfecta de los demás puede hacerla sentir peor, se empieza a sentir mal y empieza la depresión Y es como una espiral hacia abajo Por eso he creado el diario de Daniela La verdad que para tomar la decisión de hacer esto fue un día entero tomando la decisión Porque es presentar tu vida, abrir tu vida al mundo, tu privacidad O sea, abrirte a la crítica, porque creo que crítica va a haber mucho Cuando, o sea, la gente me está viendo como todas mis imperfecciones Cuando estoy sin maquillaje, cuando tengo el cuarto hecho un desastre Cuando estoy con aquella pereza de no estudiar, de no querer hacer nada Nada de bueno, entonces voy a estar tal vez más abierta a la crítica Pero, como se los he dicho en mi canal principal El por qué es muy importante antes de cada proyecto El por qué para este proyecto del diario de Daniela es muy fuerte, es muy bonito Siento que voy a poder dar más de lo que voy a perder Si es que pierdo algo Tal vez es algo que más adelante les voy a mencionar bien con detalle Ahorita nada más les quiero dar la bienvenida al canal, al diario de Daniela Suscríbanse si quieren vivir esta aventura de vida conmigo En videos pequeñitos de 5 o 7 minutos máximo todos los días De más o menos cómo es mi vida acá en Bel... Bueno, ahorita estoy en Barcelona de viaje Pero cómo es mi vida en Bélgica, cómo es mi vida como Miss, cómo es mi vida como estudiante Viviendo sola, sin padres, en una cultura completamente diferente Intentando cumplir sus sueños, luchando todos los días Entregando su pasión en YouTube, su pasión en la vida fitness Bueno, va a ser un canal de Daniela sin filtro Siempre, si todo está desordenado, ustedes lo van a ver desordenado Si estoy hecho un desastre, ustedes me van a ver hecho un desastre Pero obviamente también todas las cosas buenas No piensen que todo es malo No, yo también aquí sacando todo lo malo de mí ¿Qué me está pasando? No Cosas buenas también vienen en el canal Así que nada, bienvenidos al diario de Daniela Espero que les guste Suscríbanse Y nos vemos en el vlog de hoy Chao